Hola, soy Adiela Cortés, la CEO de Alcamédica para Colombia. Hoy tengo el gusto de presentarles un sistema revolucionario, una innovación definitiva para Colombia y América Latina en definitiva. Tenemos el sistema Bernanquer que consiste en el sistema de gestión de desechos en un solo uso. Como pueden observar, tenemos nuestros recipientes para hacer toda la recolección de los desechos humanos y estos desechos humanos van contenidos en estos recipientes que están fabricados a partir de fibra de pulpa de uso médico. Estas fibras de pulpa de uso médico, como ustedes lo pueden observar, son bastante livianas que le permiten una mayor comodidad al paciente. Aquí se recolectan los desechos que posteriormente van a ser dispuestos en las unidades de eliminación de los mismos. Estas unidades de eliminación nos van a permitir que los desechos humanos sean transportados de una forma segura por parte del personal que solamente con indicarle a la máquina con el pie, ella se abre automáticamente, se ingresan los desechos humanos con los recipientes incluidos y la máquina en dos minutos hace la eliminación de los mismos. En síntesis, estamos hablando de la dignificación del paciente, de la dignificación y el trabajo seguro por parte del personal. De esta forma, tenemos una garantía en la disminución de los riesgos asociados a la atención en salud, los eventos adversos, las infecciones y todas las enfermedades generadas en el trabajador por la manipulación de los mismos. De esta forma, también ayudamos a controlar la contaminación ambiental, ya que estos productos a partir de la fibra de pulpa son absolutamente biodegradables en seis semanas. Es así que el sistema Bernaker lanza con honor este sistema para la dignificación humana. Continuando con nuestro sistema de limpieza y desinfección, para lograr garantizar una atención segura y satisfactoria por parte de la atención de los pacientes, tenemos el sistema de control de infecciones a partir del uso seguro con detergentes y desinfectantes que nos van a permitir tener dispositivos médicos idóneos para la atención más segura. De esta forma, los dispositivos médicos, equipos biomédicos y superficies vamos a tener la garantía en la mejor solución en limpieza y desinfección con nuestros productos fabricados por Alcafar Francia. De esta forma, amigos, les podemos decir que en Meditec estamos lanzando satisfactoriamente un sistema novedoso de gestión de desechos y garantizando también la limpieza y la desinfección de una manera segura y total para nuestros pacientes, para nuestro ambiente y trabajadores. Muchísimas gracias.